Este video ya gracias a todos los miembros del canal, por favor considera suscribirte a este canal, hacerte miembro, que me apoyas a seguir haciendo el video de What The Fact Show todos los domingos Y también a una abuela haciendo ejercicios ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Qué hay malditos degenerados! ¿Cómo están otro domingo de What The Fact Show? Donde revisamos lo más absurdo de toda la internet Y sí que tenemos algo bien absurdo el día de hoy Porque lo que ha roto la internet esta semana es la canción de mi bebito Fiu Fiu Sí, esa canción que salió hace un mes aproximadamente de Tito Silva Music Sí, este cara de Virgo de acá Y la canción es sobre un expresidente que le metía terror a una congresista Y ella le mandaba mensajes diciendo esto Sí, 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 esa misma canción Pero esta semana ha explotado porque se ha vuelto tren de Tik Tok Está por todos lados Y ya se perdió el significado La gente solo cree que es una canción graciosa Y hasta el mismo Bad Bunny ya se la sabe El bebito Fiu Fiu, ¿te ha escuchado eso? ¿verdad? Mi bebito Fiu Fiu ¿Escucha ese palo? Mi bebito Fiu Fiu Quiero hacerte chocolate Te vas a ir así como que... Sí, sí, sí Uf, ¿te ha escuchado ese palo? ¡No! Nadie aquí ¿Qué es lo que es? ¿Tú no te distoqué era? ¿Qué es lo que hay? Hola, mamá Tan chula de ti ¿Qué es lo que hay? What the fuck? ¿Cómo llegó de un video parodia a un éxito mundial? Mi bebito Fiu Fiu Claramente esta canción ha ocasionado un tsunami de memes y parodias Esto ya se descontroló Y a los creadores los han invitado a la televisión a que canten este tema El bebito Fiu Fiu Ahí están todos los bebitos Fiu Fiu y bebitas Fiu Fiu de San Miguel Ya se la saben, ¿no? Ahí está Ahí están venidos nuestros clubes fans también El video por primera vez Éxito mundial suena Caramelo de chocolate Empápame así Espera, ¿y tienen hasta giras? Ni giras, ¿no es cierto? O sea, tienen conciertos Cuéntanos un poquito Ya tenemos conciertos donde vamos a tocar todos nuestros remixes El niño y el pollo, por ejemplo También el remix Sotilín Y todos los remixes que ustedes escuchan en las redes sociales Todos los vamos a llevar en vivo Ahí nuestra gila y el la estamos anunciando en las redes sociales Tito Silva Music ¿Qué carajo está pasando? ¿Cómo una parodia solo por los LOLs puede ocasionar todo esto? Es como una pandemia de memes que se ha propagado por todo el mundo Es como el COVID Desde YouTube hasta TikTok Desde México hasta Argentina Y esto ha desencadenado varias versiones de esta misma canción Como la versión metal Eres mi bebé Mi bebito Caramelo de chocolate Empápame así Como un pierna de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey What the fuck Esta canción sí está buena Pero hay muchísimas y muchísimas más Solo tienes que buscar Hasta está la versión de Dragon Ball Caramelo de chocolate No me molestes Kakaroto Largo Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu ¿Eso es verdad? No me cabe en la cabeza Es increíble como un meme Un troleo Puede desencadenar tantas noticias Por todo el planeta Literalmente solo queríamos cagarnos de risa Con los mensajes de textos del expresidente Y su amante Y terminó siendo la canción del verano Porque si Bad Bunny se la sabe Tú sabes que ya lo hiciste Así que felicidades Tito Silva Music Disfruta tu gira por tu remix de Eminem Has revolucionado las redes sociales Eres el máximo troleador de esta generación Y no Nunca voy a entender Porque el internet tiene el poder de hacer esto Así que si se quieren volver famosos Lo único que tienes que hacer en internet Es literalmente trolear Y si no lo sabes Ahora lo sabes Y hablando de chicas tratando de seducir a expresidentes Mira a esta chica de acá le quiere hacer una licuadora a este tipo Veamos No Maldita tóxica Malobraste la licuadora Y el tipo salió corriendo como si fuera un ratero Tú sabes que ese compa ya está muerto Y la cara de la tóxica lo dice todo Hay que pensar un poquito chicos No puedes hacer eso frente a tu novia Te van a dejar Y todos sabemos lo difícil que es conquistar a una chica en este tiempo Mira todo lo que tienen que hacer en la India para ligar What the fuck que carajo está haciendo Todo esto solo para meter terror Y la chica ni bola le da ¿Cómo carajo hace eso? A ver amiga por lo menos una sonrisa o algo Está dando todo su esfuerzo Te estoy diciendo que nos llevamos la peor parte Tenemos novias tóxicas y nos cuesta bastante conquistar a una mujer Y para colmo tenemos los peores amigos ¿Qué carajo? ¿Cómo eso se va a llamar un amigo? Le tiró tremendo escupitajo en la boca No sé si es su peor enemigo o es tremendo Gatorade Porque... Tú sabes Bueno chicos este último video me llegó al inbox de Instagram Si ahí todo el mundo me envía videos Y la mayoría los reviso Y es un video bien raro que nos llega desde la China Y es sobre un tipo que está aprendiendo a conducir Y el instructor le ha dicho que por favor quite el freno de mano Pero vamos a ver lo que pasa ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¿Cómo puede ser tan despistado para no saber dónde es el freno de mano y tener el asiento para atrás? ¡Eso le pasa a los chinos por no tener internet! Sí, tú sabes que solo tiene acceso al pornosotros de pulpo, pero esos son tan raros. Pero ¿sabes qué? Mira, yo sé, no lo juzgo. Porque aprender a manejar puede ser muy intimidante. Aunque el instructor tiene que decir algo. Míralo ahí con esa cara de fumón que no hace nada. Por lo menos que se cague de risa o algo, míralo. No se inmuta. Pero como te dije, a cualquiera le pasa. Así que por cualquier cosa que vas a hacer en tu vida, por favor, anda preparado. Como te puedes preparar también para la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox. Mételo un page slap a ese botón de me gusta. Suscríbete al canal. Y por favor, considera, considera hacerte miembro del canal. Que no estamos monetizando ninguno de estos videos. Para que puedas seguir brindándote What The Fact Show todos los domingos. Así que díganme, malditos degenerados. ¿Con quién te pelearía? Oh yeah, muchas gracias por la atención de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Estoy en Twitch, en Instagram, en todos lados. Reyes sociales, links abajo. Entren al Discord y nos vemos este miércoles de nuevo en What The Fact Show. Y si no lo saben, ahora lo saben.